Muy buenas a todos aquí con Tepulco Pistepreper Estamos en mitad de la inspección Ha pasado nada, un ratillo desde el último capítulo Que grabamos y vamos a ver Que tal va esto, vamos a darle aquí Velocity Para que vaya el tío mirando todo lo tenga que mirar Hemos gestionado todo bastante bien Así que vamos a ver Vale, consumo de electricidad dice que Un 80% con lo cual está bastante Alto Vale, estamos un poco justos con el tema de electricidad Eh, todo hay que decirlo Pero bueno, más o menos Va bien la cosa, va bien la cosa, vale La sospecha es medio baja O sea que no está mal, no está mal Bien, 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 eso está bien Vamos a pillar esto, pero vamos a quitar esto Descubrir Eso es, vamos a venirnos aquí, cosechar Buenísima esa Vale, ahí hay que meter maderita Venga, rápido, cosecha eso Ahí estamos Y vamos a gestionar un poquito todo A ver, la madera tenemos aquí Vamos a poner a recargar Vale, vamos a irnos a por madera Vamos a irnos a por guarana para tener sustento Vamos a mirar las trampas ya que vamos para allá Voy a empezar a colocarme todo lo que tenía que colocarme Por ejemplo, el bate y el pico La mochila, el casco Y poco más, ¿no? Y poco más de momento Vale, y aquí vamos a colocar los cubitos Que los he cogido in extremis A ver, vente aquí, vente aquí Los cubitos que nos gustan siempre tener aquí Para el agua A ver Gracias Pon uno ahí Otro aquí Y el último aquí ¡Ay! Genial Vale, vamos a guardar aquí Por ejemplo, la carta esta que tenemos aquí Ah, y esto teníamos que deshacerlo Vale, y deshacemos esto Y nos vamos al bosque Vamos a pillar un montón de madera Vamos a pillar un montón de cosillas Vamos a seguir vendiendo para obtener Recogida de alimentos y todo Vale, y vamos a ver que nos han traído aquí Esto está guay Esto está funcionando a tope Recibir De hecho, mira, espera Vamos a recibir esto Que es el meta que nos trajimos de la mina el último día Vale, y lo vamos a dejar tal que hay Con la madera también Vale, y tenemos ahí ya cosillas Perfecto Bien, vente para acá Vale, vamos a ver que tenemos por ahí Tenemos que quieren Diez libros Escucha, diez libros Sí que puedo dárselos, ¿no? Diez libros, tres sillas Diez libros, diez libros No, pero me voy a quedar sin madera Vamos a aguantar por lo que pueda pasar ¿Vale? Y por aquí que tenemos Vender Le vendo el pico ¿Cuánto me costaría comprar un pico? Vale, esto es esto Aquí no hay mucha más historia El pico cuesta veinticuatro Yo lo vendo por veinte Aunque también te digo que Lo tengo casi roto No saldría mal, ¿eh? Me cuesta solo cuatro el pico Pues vamos a hacerlo así De momento vendemos sal Vendemos aquí a tope de sal Hay que vaya subiendo el nivel de confianza Por aquí nada Por aquí nada Y aquí necesito plásticos Plásticos a tope Voy a tener que vender algo de casa Que me dé plásticos, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser Y aquí algo que dé plástico Tenemos la piedra Tenemos tal Eso para vender Y poco más Necesito plástico Macho, plásticos Una coche increíble Esto Uh, gasolina Vale, la gasolina La vamos a empezar A comerciar Y el metal También Vale, ya tenemos gasolina Ya podemos ir con el coche Pero antes Vámonos a la mina O sea, a la mina Al bosque Cuarenta y seis y ciento sesenta Venga, me vale Vámonos al bosque Miramos lo de las trampas Cogemos madera Para poder vender más cosillas Eh, tengo guaraná Tengo guaraná Tengo guaraní Tengo guaraná Pero no tengo botella No tengo botellas Bueno Toma esto Rápidamente Recolecta esto Lo llevamos también una de estas Para comer ahora Vale, nos hemos llevado pollito Eh, sed rápido Ahí estamos Eh, no Especciona, no Come, come, come Y tenemos aquí Para que pilla la madera Tomar esto Ok Vámonos directamente Arriba del todo Nivel tres Eso es Vamos a pillar las trampas Que tenemos arriba Recogemos más madera Más guaraná Y pues esto va fluidísimo Recolectar Vale Recolectar Uh, manda una cosa nueva Ni tan mal Recolecta esto Recolecta Vale Recolecta esto Y recolecta esto Buenísimo Vale Tengo para irme Para el fondo Sí Venga Vamos para el fondo No sé cómo vamos de energía Al mismo que lo desmayo por ahí Por el camino Vamos justitos Eh, vamos justitos Vamos justitos Pero nos va a dar Que no inspecciones Que tomes Vale Por aquí Nada Oh, mira No queremos notas No queremos notas Queremos avanzar más Eh, más madera Buenísima Un poquito de guaraná Vale Ya creo que con esto Sí Demasiado peso Perfecto Vale Vuelvanos para casa Ahora sí Pero además es que se nos está haciendo de noche Con lo cual Vamos gestionándolo Perfecto Vamos con el daiming correctísimo Porque podemos aquí vender Mira Nos traen No puedo, ¿no? No pasa nada Dale aquí Eh, tengo que cogerlo para poder vender Bueno, pues espera Vente aquí Le damos aquí Depositar todo A ver Le damos aquí Aquí La comida Espera Vamos a poner aquí la comida Venga, rápido Eh, deja esto, 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 esto Y esto Y ahora ya tenemos que tener Bastante menos peso ¿No? ¿Esto me dejará cogerlo? Sí Y ahora ya puedo vender ¿No? Perfecto Eh A ver, a ver, a ver A vender No, comprar No, no, no Comprar No, comprar No, vender Vender Pico hacha Nada Aquí Nada Aquí Nada Aquí Vale, vendemos uno de estos Por 20 Y subimos el nivel de confianza Guay Y ya está, ¿no? No hay mucha más historia Vale, pues vamos a irnos a dormir Eso es Tenemos otro día más sin agua Pero vamos bastante bien Dormimos, estamos sin agua Lo único es la madera que la vamos a producir ahora Con lo cual no hay ningún problema Y nos vamos a pillar el coche Vamos a llenar de gasolina Y nos vamos a pillar por ahí A ver A ver qué encontramos con la vida A ver qué se encuentra por los desiertos Aunque también podría usarlo en la mina Para seguir vendiendo Pero, en fin Vamos por el desierto A ver si encontramos el Heiser O alguna cosa de esas O la tarjeta Para seguir bajando de nivel En la mina Porque ahora mismo Aparte de necesitar plástico Que es lo más urgente ¿Cómo va esto de agua? Vale, esto ya necesita agua Eh... Vente aquí No, no, no No cojas agua Vale Esto te lo cojo Buenísimo Eso me ha parecido buenísimo Esto te lo llevas Esto Vente aquí Vamos a hacernos más botellitas Vas a dejar la mitad Esto vas a separar La mitad Perfecto Y tres lo dejas ahí Y ya está Ok Necesitamos un periódico Presionarnos Recoleta ¿Qué tenemos por aquí? Veinte Vale Entonces entiendo que Aquí te vendo más sal Vale, vale Y aquí no ha cambiado mucho la cosa ¿No? Vamos para abajo Eh... Agua Coge agua Aquí estoy a gestionarlo rápido Cinco de agua Con eso nos sobra Agua Agua Me ha cogido el agua tío Aquí Ah, que tengo mucho peso Pues espera Espera, espera Espera, espera Esto lo soluciono yo rápidamente Venga Desmontamos esto Esto nos va a llevar un ratejo Desmonta Ya voy, ya voy Desmonta Ese es el dinerito fresco Que acabamos de ganar Y desmonta Vale, tengo... Tengo que rellenar esto Vale, llévate la madera Recarga esto Importantísimo Vale, y ahora sí Vente aquí Repositas todo Te vienes aquí Te coges los cinco Y ahora sí que le damos cañita al agua Vale, pues vamos a pillar el coche Y nos vamos Buenísima Deja el agua que te queda Eso es Vale, vale Vamos con energía La sal La puedo dejar Tal que aquí Por ejemplo Para que tampoco No coma mucho la moral Pillamos la pasta Y nos vamos Venga, nos vamos a ir aquí Donde desguaces Tengo que venir de noche Hay que acordarse De venir un día de noche Para poder Recoger el arma O si nos la ha reparado O no O lo que haga falta De momento Vamos aquí a conducir Vale El combustible Cinco de combustible Vale Seguir conduciendo No tengo mucho combustible Espero que nos dé para ir Y para volver No tengo muy claro yo eso Pero bueno Aquí como funciona esto Vale Mantén bir o espacio Para cambiar de camino Para evitar los obstáculos Vale, vale, vale Ojito, eh Vale, vale Es que Es que Vale, vale, vale Ok, ok Buenísima Buenísima Vale No sé hasta dónde Habrá que llegar Pero de momento Estriba obstáculos Vale Vale Llegamos a un Vale, vale, vale Ok, ok Simplemente hay que ir Estribando para Luego ver si Reparar o no Ruego el coche Bien, bien Me parece bien Tengo Tengo el bate Buenísima Ojo que sale otra O patazo que te crió Échate para atrás Vale Atacamos Buenísima Vale, vale, vale Viene más, viene más Viene dos Rápido, rápido, rápido Para atrás, para atrás, para atrás Ataca Patazo Buenísima Más Esto me da algo No Esto sí Toma Ya está No hay más, ¿no? Vale Pues avanzamos Ojo Una gasolinera Que buen rollo Me ha dado Uf Fuera Buenísima Buenísima Tomar Oh Comer No tomar Y esto ¿Qué hay que usar? Una bebida energética Por cinco monedas Suena bien Anda, mira Bebida energética Por dinero Perfecto Vale Abre esto No hay nada Ok No se puede Por aquí Nada más Y ya está El camino está bloqueado Sí Ya veo Vale Pues aquí no hay mucho más Bueno Bueno Tengo bebidas energéticas Por dinero Conducir Volver con Joe Sí, porque tenemos El este justo Vale Volver con Joe Por suerte Es rápido Vale Tenemos Dijéramos El combustible justo Así que necesitamos Más combustible Bueno Hemos encontrado Que Nada Cosas que pasan Vale No Podemos ir al bosque No podemos ir a la mina Vámonos a la mina Vámonos a la mina Vamos a ir al último ¿Cuánto tengo de 37? Vale Vale ¿Tengo carne de serpiente? ¿Carno de serpiente? ¿Cómo un rollo me das? Vale Vete al nivel 3 Vamos a poner Claro Es que el combustible Lo he gastado entero Pero bueno Teníamos para recoger Aquí cositas Para vender Y sobre todo sal Vale Vale Pues vente aquí Trinca esto Era el nivel 3 Donde teníamos aquí Para trincar ¿No? Oh, que fuerte Vente al nivel 2 Venga, dale rápido ¿Era el nivel 2 Donde nos faltaban Cosas por coger? Sí, hombre La sal y todo eso Y demás Teníamos uno de estos Con muchas cosas Qué fuerte Desapareció todo Bueno, vale Da igual Eh Combustible No tengo más Entiendo Tengo uno de combustible Estamos en el nivel 2 Venga, recarga Vamos a ver Si compro más combustible Vamos al nivel 1 Vamos a pillar un poquito De piedra Y nos vamos Y nos vamos Al bosque Del tirón Vamos a reparar La palanca Y demás Que seguro Que tenemos que avanzar Por ahí Lo que pasa Es que necesito El plástico Vamos para abajo Vamos a pillar Esto de piedra Que lo tenemos al lado Y nos vamos Y ya está Y así no hay mucho problema Venga, toma eso Corre antes de que vengan Ahí Vamos, corre Arriba Buenísimo Vamos a mirar aquí Por si acaso Abrir Venga, tira Y nada, ¿no? Ok Pues a la entrada Del tirón Ya está Bueno, pues La siguiente parte Es gestionar La palanca del bosque Y ya está Así que no hay mucho más Aquí ya no podemos Hacer mucho más Con lo cual Al bosque Usamos Vamos a casa Vaciamos todo Y nos vamos al bosque Echamos una sistecilla Para no gastar Mejunjillos Te puedo seguir vendiendo No A ver, de aquí Son 10 de madera Cristal de metal Estos son Estos son 36, ¿eh? 2 de metal 5 de cristal 4 ollas Bueno, de momento 10 libros Vale, 10 libros Y sacamos el doble 10 librillos Vente a hacerme 10 librillos Que además eso de los librillos Lo vas a hacer rápido Tú que echan así controlas A ver 10 libros 10 libros 10 libros 10 libros Fábricame 10 libros Del tirón Ahí está Eso sí Y esto en cuanto se nos caduca El periódico Lo vendemos 10 libritos Del tirón Vale, tenemos Es que lo que nos falta Es plástico Hasta que no consigamos Plástico De alguna manera Tengo 13 de plástico Necesitamos 20 Si no recuerdo mal, ¿no? Vale, vamos a meter esto rápido Pam, 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 pam Vale Venga, 10 de plástico Y seguimos con lo mismo Tejido Plástico Otro de plástico Es que es muy caro Esto ya está a la confianza Uh, ¿qué tienes aquí? Barril Que es de metal 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 Mira, esto es tan plástico Pues voy a tener que comprar de estos, ¿eh? Vale, esto es tan plástico Esto es tan plástico Y el resto ya todo metal, ¿no? Ok, 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 ok Y aquí no tenemos nada Y aquí compramos la gasolina Y ya estaría Muy bien Muy rico Vamos a dormir Eso es Venga Listo Vamos a ir avanzando ¿Qué? ¿Cómo vamos? 16 minutillos Vale, estamos acabando ya el día de hoy Bueno, venga, entonces, a ver Tenemos gestionado más o menos todo Necesitamos ir desbloqueando poquito a poquito el plástico Para conseguir A ver, vamos a ver cuánto era de plástico arriba Aparte del geyser Que necesitamos O lo de la altitud Porque, claro, necesitamos desbloquear algo ya Esto Agua Cosechar, cosechar Este, cosechar Y cosechar Vale Viene esto Tira para arriba Esto va bien Vale, nos llevamos esto Vende aquí Y esto Lo desmontamos Y nos llevamos ahí dos de plástico Muy rico Dos más Un poquito a poco Vale, esto Otro dos más de plástico Eso es Y vamos a desbloquear la pananca de arriba Con un poco de suerte Con un poco de suerte no Vamos a desbloquear y listo Y cinco de piedra Venga Come Vale, y con esto de serpiente se puede cocinar algo Uh Sí Pues sale Cocina Venga, ahí lo tenemos Y como hemos cambiado de día Podremos vender y demás Y esas cosas Vale ¿Está lloviendo? ¿Puedo indicar aquí el agua? Sí Corre Venga Buenísima Venga, ya la corre para abajo Cosecha eso Ya ves agua 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 Y agua Necesito agua Me he quedado sin agua Venga, uno más de agua Perfecto Agua Ahí estamos ¿Y esto ya está para cosechar o no? Me falta No hay menos Vale De aquí voy a pillar más sal Porque en el inventario tengo más sal No Vale, pues pilla de aquí sal Claro, he ido a venderla antes Pero no tenía Y ahora sí, ¿no? Corre Rápido Pip, 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 pip Venga Con la sal Quieras que no Pues ahí vamos ganando cosillas Vale, de noche Tengo que ir de noche a hablar con el tío este Que no se me olvide Vale 20 de metal y 10 de plástico Vamos a separar 20 Eso es Y los 10 de plástico De aquí Separar 10 de plástico Vale, y nos lo llevamos Ya tenemos la palanca en el inventario A ver que nos llevemos las cosas justas y necesarias ¿Un cactus? ¿Por qué tengo un cactus? Vente aquí Guárdate el cactus Esto no vamos a comer uno para ir sobrados Vale, eso también debíamos de cocinarlo Pero bueno Esto lo dejamos Esto no lo llevamos Esto vamos a separar La mitad Y nos vamos a venir aquí Y vamos a dejar 10 Buenísima Esto no vamos por aquí rápido Y dejamos Esto Vale, vale, vale Y haremos más botellitas Ok, pues esto lo tenemos gestionadísimo Gestionadísimo Vamos a tomarlo de hecho una ¿Cuánto vamos de inventario? 60 de 110 Vale, pero esto en cuanto vacíe Perfecto Tengo que dejar 3 trampas Con 2 de estos Vamos a comprar Eh... Venga, una de las caras Vale Tengo 3 trampas Venga Aguanta Ahí Y nos vamos Perfecto Al bosque ¡Vámonos! Esto va fridísimo Fridísimo va esto Venga, vamos a echarle el vistacillo a esto Vale, esto píllalo Esto también Por si ya que estamos aquí Vamos a irnos al nivel 3 Bueno, 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 bueno Que se viene, que se viene, que se viene Vale, vamos a hacer aquí el set rápido Set rápido Vale, vamos a poner aquí más trampitas Tengo una más Pues mira Haces así Set rápido Vale Y ya está Y con las otras nos las quedamos Esto lo vamos a reparar Bueno, bueno Que se viene Se viene La palanca ¿Dónde está la mierda? Metes la palanca Y vienes aquí Metes 20 y trae ¡Pam! ¡Listo! Lo que pasa es que me quedo sin plástico Es lo malo Pero bueno Iremos comprando botecitos todos los días Vale, pues... Nivel 4 ¡Vamos! ¡Let's go! Nos quedan ya pocos niveles de esto Vale Esta para reparar 20 de plástico 10 de electrónica Y una palanca Muy bien Son aquí Uh, jabalís Lobos Y perros Perfecto ¿Y qué materiales encontramos aquí? Pinto de woods Vale Para dentro del bosque Son la izquierda ¿Alguna planta nueva? ¿Algo mejor que el guaraná? No Pues... Avancemos para el fondo Tengo puesto el bate Lo mismo que debería de poner A ver Espera Vamos a gestionar esto así El cuchillo Me dice ¿Será mejor el cuchillo que... El cuchillo y el hacha El tirón Vamos Venga, vamos a ver Hachazo limpio Igual que hemos subido a picazo limpio Hachazo limpio ¡Ojo! Una pa' ti Una pa' ti Una pa' ti Una pa' ti Y una pa' él ¿Cómo repartimos, niño? Vale, ya Y esto nos da... Vale, 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 vale O sea que aquí más que materiales es recolectar lobos, ¿no? Perfectísimo Dale caña, dale caña ¡Pam! ¡Pam! Vale, y mi pregunta es Esto era a la Q, ¿no? Vale Vamos a ir con el cuchillo A ver con el cuchillo que encontramos Vamos a osmear el bosque hasta el final del todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Megarratas! ¡Lobo! A ver qué pone aquí Club de cazadores Esto es lo que no puedo ofrecerte Vale, esto es lo de siempre, ¿no? Sí, 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 sí Vente para acá atrás Vale Esto está cortado Vale, entonces yo mi pregunta ahora es Me imagino que necesitaré el hacha Para poder quitar esto Sí, efectivamente Buenísimo al llevar una hecha a mano Vale, vamos a cambiar el cuchillo ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Vale Pues vamos a liberar este lado Y si te la vas a jugar Me la voy a jugar Aquí hemos venido A jugárnosla Verás, ahora hay que estar para atrás Como si fuésemos, vamos Vale, perfecto Cambiamos al cuchillo Venga, dale Buenísimo Vale, de momento con el cuchillo A la rata nos la cargamos de un toque Eso está bastante worth Vamos primero por la rata Buenísima Por el lobo Vale, lo único que esto no ataca en grupo Dale Buenísima Eso sí, hace muchísimo daño Cosa que me gusta mucho Vale, al fondo Venga, vamos bien, vamos bien Vamos a recorrenos todo esto Como si no hubiese un mañana Estamos llevándonos piel Estamos llevándonos carnecilla Vale, en primer lugar Atiza este Buenísima Además es que atacamos súper rápido con eso Vale, inspeccionamos esto Vale, llevamos 25 minutos Pero creo que merece la pena aguantar un poco más ¿No? Vale, comida 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 Los palés La silla ¿Me lo puedo llevar todo? La tetera Todo esto ¿Y esto no lo puedo llevar? ¿Y esto no lo puedo llevar? No, esto es un catre Una almohada Abrimos Buenísima Buenísima Esto va a vender Plástico Plástico me debería de llevar Mira, una de estas necesitaba Uh Uh Rico, rico ¿Eso no es un libro? ¿Eso no es un libro? Me lo llevo todo Para llegar un momento que me va a decir Demasiado peso O no La sartén también Que necesitaba una para casa Buenísima Bueno, creo que merece la pena Uh Otro hacha Enorme Vale, para afuera Nos hemos llevado de todo Escucha De todo No Cuidado Eso sí, tarda Tarda en atacar Un poquito, eh El bicho Dale, aquí Calla Ataca eso Vale Buenísimo Pero, eh De una Es que es increíble Dale con el hacha Buenísimo Escucha Ni tan mal, eh Vale, por aquí ¿Se puede ir para el fondo o algo? No, no Pues para la izquierda Eh Nos estamos hinchando Mira, el cuchillo lo tengo ya en rojo Buenísima Que se nos carga de uno el cuchillo Cuchillo worth it O sea, el cuchillo es lo más Venga, aguantamos un poco Va Que quiero Todo esto Gestionarlo Vale, o sea Aquí es simplemente Matar, matar, matar Matar y matar, ¿no? Vale, pues Quiero ir hasta el final Porque tengo el cuchillo ya en rojo Aunque sí que aguanta bastante Pero me gustaría ir hasta el final Sigue para el fondo ¿Cuántos niveles tiene esto, macho? Al final llegaremos a algo Vale, este es el boss final Por así decirlo Vamos a comer algo Mira, tenemos un montón de cosas de estas Comer De hecho Cómete esto Que es lo primero que se Hay, a tope Tómate una de estas Y Uff Otra casa con cosas Hay que volver Hay que volver con calma Pero quiero ir al boss Quiero ir al boss final Venga, quita ahí la valla Danger, peligro Ni peligro ni leches Vamos Vale A ver qué nos sale aquí Vale, esto es otro cartel de la cazadora Ok Vale, y aquí que no va a salir la de Dios ¿No? Solo uno Dos Vale A ver con calma Vale, vamos bien Vamos bien Aguantamos bastantes ataquillos Salen tres ahora Venga Si atacamos primero Vale, vale Aguantamos Aguantamos Venga rápido Uh, corre, corre por atrás Corre por atrás Corre por atrás Por si acaso, eh No salen más, ¿no? Bueno, pues es que no me voy a poder llevar todo esto Y tengo otra palanca Bueno Bueno, que nos llevamos de cuchillos Coge, coge, coge la palanca Vale Y... Oh ¿Una perrera? ¿Una jaula? Deberías ir a dormir ¿Ahora? Para lobos No parece funcionar muy bien Vale, vale Porque habrá que caerne ahí Vale, vale, vale Cuando volvamos aquí Escucha, para los lobos Bueno, pues ya está Nos vamos ahí Porque nos estamos cayendo del sueño Bueno, bueno, bueno Bueno, la que viene aquí Hay que volver En el próximo capítulo Volvemos aquí Terminamos todo esto Espectacular Esto va a ser espectacular Malámonos por la casa Porque lo vamos a hinchar Vamos a poder vender Un montón de cosas Increíble Esto es increíble De momento nos vamos a dormir Tranquilamente No sin hacer poner Madera en lo de electricidad Venga, vente aquí Recargar Y hay que intentar Mejorar lo de la electricidad Aquí O sea Mejorar el tema Vale Bien, bien, bien Cosecha esto Perfectísimo Vale, pues ya está Todo worth it Nos vamos a dormir Y lo vamos a dejar aquí Increíble lo del bosque Lo que hemos avanzado Lo que quita el cuchillo Es una exageración Así que espero que os haya gustado Y nos vamos a ver con más Adiós Chao, chao Ahora, corre, corre, corre a dormir Corre a dormir Ahí estamos Nos vemos Adiós